Música Bueno, arrancado la salida Un poquito picado, como vengan a las cámaras que vengo saltando Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Calla Go Fishing Un nuevo video, una nueva aventura Una nueva salida a pesca Estamos en busca de las azules, azulejas o tornasoles Dos días, una noche Bueno, hoy estamos con Ferna que nos acompaña, bienvenido Hola Seba, gracias por la invitación Y bueno, esperando con ansia la jornada Hermoso día nos hizo, así que vamos arriba ¿Alguna vez sacaste una tornasola o no? No, pero hoy puede ser la primera Tiene mucha pinta que hoy va a ser la primera Esa es la actitud, vamos arriba Así que Ferna acá está con su equipito Ya está pronto Va a arrancar con un señuelito ahí, con una bananita Oscura, está medio nublado Bueno, consejo gente, tened en cuenta Siempre regulen la estrella antes de arrancar a pescar Que esté bien Así no hay problema Y bueno, hoy estamos con papá que nos acompaña Bienvenido por aquí ¿Pronto? No, buenazo ¿Contento o no? Re contento Vamos a ver si pescamos algo ¿Con expectativa o no? Sí, mucha expectativa Lindo día Medio ventoso pero Está lindo Como ustedes pueden ver Hoy hay bastante viento Se debe sentir en la cámara Y bueno Un poco ajetreado la entrada ¿No? El entorno Hasta llegar acá un poco ajetreado Pero bueno Vamos a arrancar la jornada temprano Son las 7 y media Y las 8 Las 8 de la mañana Arrancamos a pescar Así que estén atentos gente Vamos arriba Concentrar ahí Bueno, Ferna está peleando con su primer tararira En esta salida de pesca Y papá acaba de recoger Y sacó de el tudo Baja esto, por favor Bájale ahí Bien, Ferna Qué linda pasada ¿Te dije o no? Bueno, mira Que no salte Que no salte Que no salte Bajala, bajala Bajala que es grande Bajala que es grande Bajala que es grande Bajala No, un poquito más Pará Yo no la veo Un poquito más Tranqui, tranqui Trá que se canse Porque es grande Es grandísima Es grande Es grandísima Grandísima Acá Ahí Tranquilo Bajala que ya tiene que cansarse Cuando vos veas que es torre Me la traes para acá Despacito Disfrutala 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 Porque el momento es este Este es el momento Mirá cómo se va esa caña Dale, dale Bien dijo Bien dijo Ferna Que era la primera vez Que iba a sacar una Que lo tiró Ahí siempre ahí voy Acá pones el dedo y sal ¿Y? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Acá dijo el guía Que la pasada quedó Vámonos ¿Qué se siente? Apretame un poquito Ahora sí Ahora sí Ocho y media de la mañana Ocho y media Despacito Ahí está Ahí Ahí está Pará ¿No ves? Se fue Se fue Se fue acá abajo No Y era grande ¿Qué se siente igual? Pero venía Venía Bueno Venía ¿Seguimos o no? Venímos ¿Qué se sintió? Y hay que sacarla ahora ¿Qué se sintió? Ahora tengo la sangre acá En el ojo Corriendo Qué lástima Era grande Era grande Era hermoso Impresionante Bueno Seguimos Pará que hay un dientudo ahí Está dientudo ahí Vamos a sacarlo Y seguimos Vamos arriba La segunda ¿No? Segunda ¿Vamos a subir esta o no? Segunda Y esta Vamos a intentar subirla Así No puede ser Viene con la para arriba Viste Viste Para que aprenda La caña viene abajo ¿Tal? Es muy grande Pará Cuando te digas Baja más el copo Ahí Dale Dale Para arriba Para arriba ¡Bien! ¡Bien! ¡Equipo! Vamos equipo Vamos equipo Subida Bueno gente, ahí les mostramos la primera de la jornada Un lindo paneo le hacemos ahí 3,300 kilos, ¿no? 3,300 kilos Hermosa estaría tan sol Y bueno, vamos ahí para el agua Como corresponde Como corresponde, vamos a cuidarla Ya le sacamos la red, que es importantísimo Le sacamos la red Estaba lastimada, pobre dicho Miren lo que le hizo la red Ahí miren la lastimadura que tenía Increíble Saben que sobrevivió, pobre dicho Tiene una linda fuerza Está bien, bien viva Y va para el agua Y por sobreviviente merece volver, ¿no? Exactamente, a cuidar gente Siempre que podamos, a cuidar Esta puede mojar, así que ten atento ¿Estás pronto Fer? Dale ¿Estás pronto? Sí, va para el agua Te va, te va La primera de muchas de esta linda jornada ¿Te fue despacito? Eh Después pasito Vamos arriba ¿Seguimos? Seguimos Vamos arriba Bien Ferna, vamos arriba Para que la sacamos con copo esa La primera, igual La primera es la primera Para que la sacamos con copo ¿Estás filmando ahí? Sí Para que bajara un poquito la caña Vamos a sacarla con copo Así no nos lastimamos Ya me pasó En varias situaciones Uh, los dos dan suelo todavía Ahora sí Ah, le aseguramos con copo Bien, bien Igual La primera Tres pasadas Y tres heridas Así que olidate La mostramos ahí Chiquitita Pero bueno Mirá Vamos a dejarla crecer Mirá Yo creo que se le animó Ok Va para el agua ¿Estás? Ya la liberamos Dejalo que crezca Sí Que llame la madre Va Fernanda Chau chau ¡Opa! ¡Qué potencia vos! Se ven igual Seguimos, sí Vamos arriba ¿Tú ya va? Bueno ¿Viene ahora? Sí, ahora viene Vamos arriba Vamos arriba A ver dice que va a llamar La grande, grande Vamos arriba a la barra Recogé porque a veces viene para acá Recogé sin miedo Sí, viene, viene Recogé sin miedo Se viene Tranqui, tranqui Bueno, papá está peleando Con su primer tararina Vamos arriba Viene Bueno, ahí nos tenemos a Abel Vamos Papá, papá Para la derecha Para la derecha Ahí está Eso, mi hijo ¿Viste más en medio vos? Ahí está Se fue al agua ¡No! ¡No! Por favor Lo que están soltando señuelos hoy Papi, yo qué No tiene nombre Lo que están soltando señuelos No ¡No! Seguimos, seguimos, seguimos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Pero pinchó Sí, sí, sí Por eso Bueno, bueno, bueno Por fin Bien, Fernan ¿Te dije el tiro o no? Otra en bay Bien ¿Todo a piso? ¿Podés? Sí ¡Ajá! ¡Ajá! Tenerla para acá Despacito Bien Pará No, 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 no No, 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 no Salió ahí Con el cranbite naranjita En bay La primera de la jornada en bay La primera en bay ¿Va? Así que nada Vamos a devolverla Vamos a seguir porque hay mucho viento Y nos estamos acomodando Y queremos sacar la grande Así que seguimos ¡Va! Bien, Fernan Bien ahí Seguimos, vamos arriba Bueno, a ver Y con la cajelures La bananita de la cajelures ¿Qué pasa a trabajar? Con la bananita de la cajelures Dije voy por todo Y vamos por todo Ejí ¡Vamos! ¿Cómo se arquea esta cajita? ¡Cama! ¿No la puedo ver chiquita? No Se fue ¡Ah, no, no! No, 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 no Dale Ya, ya, copo, 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 copo ¡Papá, arriba! ¡Papá! ¡Bien, Fernan! ¡Bien ahí! Miren lo que es esto ¿Verdad? Enorme Con la bananita de la cajelures Hermosa tarucha Hermosa tarucha Vamos a ver Miren, gente, lo que es esto Hermoso ejemplar Y ya va para el agua Preciosa tararía de tornasol Vamos para el agua acá, Fer Esta va a ser Relajo Miren lo que es esto ¡Ah! Se fue ¡Aaah! Te dije Acá Vamos arriba Seguimos pescando Vamos arriba Miren lo que es esto Miren lo que es esto